como están mi gente de youtube bienvenido una vez más a su canal la cocina del lobo en esta ocasión les traemos al canal un arroz muy típico de la costa colombiana con ustedes arroz de palito o fideos que no se hable más y vamos con los ingredientes arroz blanco fideos o pelo de ángel dientes de ajo sal opcional cilantro comenzaremos lavando nuestro arroz nos ayudamos del colador una vez lavado reservamos en un caldero agregamos aceite añadimos los dientes de ajo machacados los fideos o pelos de ángel mezclamos muy bien hasta dorar dorados agregamos con cuidado el agua si es tu primera vez viendo nuestras recetas te invito a que eches un vistazo a la descripción vas a encontrar los ingredientes y sus cantidades así como también los vídeos de las preparaciones anteriores la sal al gusto mezclamos hasta integrar muy bien dejaremos que hierva el agua hirviendo añadimos el arroz que previamente lavamos mezclamos nuevamente dejamos que se seque el agua es momento de bajar el fuego a mínimo y agregarle nuestro cilantro que les recuerdo que es opcional pero le da un tope le colocamos la tapa y esperamos hasta que se termine de cocinar una vez veamos que los granos estén completamente cocidos apagamos el fuego lo único que nos queda es servirlo y acompañarlo con lo que más desees la verdad queda muy bueno y una vez lo pruebes lo vas a querer hacer para siempre amigos de la cocina de lobos muchísimas gracias por ver el vídeo y si te gustó regalame un buen like no te olvides de comentar que tal te pareció la receta ya sabes suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ver muchas más preparaciones como esta espero la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima chau